En estas elecciones, Santa Ana va por más. Bocomi, voto codificado Misiones. El Bocomi es verificable, es seguro, es inclusivo, optimiza y otorga celeridad al escrutinio provisorio de la mesa. La ciudadanía de Santa Ana preparada para nuevos desafíos. Bocomi, voto codificado Misiones. Bocomi, celebremos 40 años de democracia. Enterate de las capacitaciones para el electorado en nuestras redes. Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones.